Los acuerdos que se logró entre los viceministros de transportes y obras públicas en la ciudad de Ibarra hace 15 días, van a continuar desarrollándose, ya se han hecho acercamientos, se ha conversado de igual manera por parte de los dos gobiernos para avanzar en este tema. Y hoy, obviamente, con la visita de los dos mandatarios acá, también los vicecancilleres, en este caso también han tomado la determinación de tratar este tema. Esto ya depende de igual manera del gobierno de Colombia, como siempre hemos dicho, de esa buena voluntad del gobierno de Colombia. Gracias.